Debido a que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública son indiferentes a las solicitudes enviadas por las autoridades del Telebachillerato Comunitario 023 de la localidad de San Andrés de la Cruz, en Atoyac, para la construcción de tres aulas, maestros, padres de familia y alumnos, botearon en el crucero de Atoyac para recabar fondos con los cuales construir aulas de madera y lámina de cartón, donde los jóvenes puedan recibir clases. Las solicitudes fueron enviadas desde el inicio del año escolar sin que a la fecha tengan respuesta de las autoridades, aseguraron los docentes, quienes en todo momento mostraron una actitud de desconfianza y rechazo a los comunicadores, rehusándose incluso a no querer dar sus nombres ni entrevistas, solo datos sobre la situación en la que se encuentran. Por ser de reciente creación, los 20 alumnos de primer año reciben clases en la única cabaña que hay y que fue construida por los padres de familia de la localidad, enclavada en la parte alta de la sierra, cerca de la comunidad del Paraíso. No queremos ser exigentes, no pedimos salones de concreto, solo conformamos con galeras de madera y techos de láminas de cartón para que los alumnos reciban sus clases, además de que también servirán como área de cómputo y laboratorio, explicó uno de los profesores. El grupo de 11 personas, entre las que había docentes, alumnos y padres de familia de la comunidad, se apostó en el crucero de Atoyac para botear con el fin de reunir parte de los 100 mil pesos que dijeron requieren para la construcción de las aulas y otras instalaciones. Una vez que llegó el módulo a esa localidad, carecemos del dinero para la construcción de los salones de clase, por lo que los menores trabajan en condiciones deplorables y casi casi a la intemperie. Por eso pedimos a las autoridades que nos ayuden para mejorar esa situación, con el fin de que ya no estemos pidiendo en este lugar, manifestaron los alumnos. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.